En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Amigos, hay una serie de palabras en nuestra lengua castellana que tienen su origen en una sola palabra latina. En un solo verbo, en latín. Es impresionante la familia de palabras que tienen que ver con un verbo que es valere. Escrito con B corta. Valere. Ese verbo, originalmente, lo que significa es estar bien y estar fuerte. Estar bien, estar consistente, estar fuerte, estar firme. Cuando usted se despide de una persona, en una carta, en un correo, y usted le dice, o en una conversación, y le dice que estés bien, esa es la idea que está detrás del verbo valere. Los antiguos romanos, para despedirse, utilizaban ese verbo. De modo que la última palabra que escribían era la palabra vale, que significa exactamente eso. Que estés bien, que estés fuerte, que todo te salga bien, que estés firme. Es decir, ese momento en el que la vida tiene consistencia, ese momento en el que la vida tiene fuerza. Cuando una persona está enferma, eso como se dice en latín, eso se dice infirmus. Infirmus, de donde viene enfermo, quiere decir el que no es firme. Infirmus. Y la persona que está infirma, es la persona que no tiene firmeza. Por el contrario, la persona que tiene ese verbo, ese valere, en latín se dice cuivalet, la persona que tiene ese valere, es la persona que está firme, que está fuerte. Está fuerte porque tiene ideas claras, está fuerte porque tiene proyectos en marcha, está fuerte porque tiene una salud consistente, está fuerte porque se siente amado. Cuando te pones a pensar todo lo que implica ese hecho de estar fuerte, entonces empiezas a descubrir la riqueza de ese verbo valere. Y por eso no es extraño que toda una familia de palabras en nuestra lengua castellana tienen que ver con ese verbo. Por ejemplo, la palabra valor, incluyendo el valor económico, incluyendo el valor que una persona tiene, es una persona que tiene valor, es una persona valiente, pero también hay toda otra familia de palabras que tienen que ver con lo válido, lo que es válido, lo que está validado, lo que está convalidado. Mira, uno podría ser todo un árbol con todas las palabras que tienen su origen en este famoso valere. Seguramente el título que le hemos dado a esta predicación te ha tomado un poco por sorpresa, te puede parecer extraño. Quizás al venir a este lugar te preguntaste, ¿yo qué puedo esperar de esa charla? Porque el título que le hemos puesto realmente no ayuda mucho, seamos sinceros. Creo que necesitábamos más mercadeo. Necesitábamos un título que dijera más, pero ya vas a ver que es bien difícil encontrar ese título. El título que tenemos es Valor, Validez, Validación. Entonces, para ubicarnos, pues vamos a seguir una técnica pedagógica muy sencilla que es hacer preguntas. Y vamos a tratar de responder a lo largo de esta predicación a cuatro preguntas que giran en torno a ese verbo antiguo del latín que se llama valere, y que tiene que ver con el valor y tiene que ver con la validez. ¿Qué es lo contrario del valor o de la valentía? Valentía y el nombre Valentín, y el nombre Valentina, por cierto, todos esos nombres tienen que ver con este mismo verbo. ¡Qué cosa tan impresionante! Entonces, vamos a tratar de responder cuatro preguntas que danzan, que giran en torno a este verbo, y vamos a ver por qué son importantes esas preguntas en nuestra vida. La primera pregunta es una pregunta de sospecha. ¿A quién le conviene que seamos cobardes? Porque resulta que hay todo un impulso de ablandamiento, especialmente de ablandamiento de la juventud. Algunos hablan de que estamos ante una generación blandita. Los síntomas de la generación blandita son aquellas personas que por todo se ofenden y personas que por todo se duelen. Es decir, son personas emocionalmente frágiles. Pero es importante darse cuenta de que esta fragilidad surge no solamente de problemas familiares, que también, sino que surge, esta fragilidad surge también de planes maestros que quieren que nosotros seamos frágiles. Quieren que nosotros seamos blanditos y que muy fácilmente nos sintamos ofendidos. Donde más se nota esta campaña de ablandamiento, hasta donde yo conozco, es en las universidades y en los colegios de los Estados Unidos de América. Pero como nosotros en estos países solemos copiar tantas cosas de lo que nos viene del norte, entonces también aquí va entrando esa misma mentalidad de que no se puede decir esto porque ofende, no se puede decir esto porque disgusta, no se puede hablar. Esa generación blandita, esa generación llamada copo de nieve, pertenece a toda una estrategia política de dominación. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer con el favor de Dios en esta predicación es ver a quién le conviene que nosotros seamos cobardes y blanditos. Porque así nos quieren, que seamos bien cobardes y bien blanditos. ¿A quién le conviene eso? La segunda pregunta es como un complemento de la primera y es la pregunta de ¿qué podemos hacer para fortalecernos? Muchos jóvenes, especialmente muchos jóvenes varones, que se encuentran dentro de esos ambientes donde todo tiene que ser suave, donde todo tiene que ser polite, todo tiene que ser súper cortés, pues estallan con formas de agresividad. Una de las cosas que trae la ideología de género es mujeres egoístas y hombres confundidos. Y eso lo estamos viendo en la juventud. Muchos muchachos realmente no saben qué hacer con su testosterona. Muchos muchachos no saben qué hacer con la fuerza que llevan adentro. Porque ellos quieren ser valientes. Porque ellos quieren ser fuertes. Porque ellos necesitan desafíos, necesitan retos. Pero por todas partes, lo único que se está diciendo es que cualquier discurso que tú utilices es un discurso que potencialmente ofende. Y como todo ofende, entonces las personas se sienten bastante cohibidas, se sienten bastante restringidas. Estamos encontrando una generación que es la generación que se hiere a sí misma, la gente que se hace cortadas. Eso llaman en inglés self-harm, la gente que se hiere, la gente que se corta. Una de las razones para este ataque a sí mismo es el hecho de que las personas no saben en dónde sacar su fuerza, en dónde sacar su rabia, en dónde sacar toda esa energía que llevan dentro. Por eso tenemos que hacernos esa pregunta también. Nuestra primera pregunta es ¿a quién le conviene que seamos cobardes? La segunda pregunta es ¿cómo se puede crecer en el valor? Es decir, ¿cómo pudiéramos encontrar especialmente en los jóvenes ese tipo de fuerza? La primera carta de San Juan tiene una afirmación que me parece bellísima, impresionante. En algún lugar, la primera carta de San Juan en la Biblia dice les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes y porque han vencido al mundo. El modelo del cristiano no es el cristiano solo sonrisa, solo dulzura, el modelo del cristiano también requiere fuerza. Y te repito, si nosotros no somos capaces de mostrar un camino para esa fuerza, esa fuerza termina desbordándose en pandillismo o termina desbordándose en vandalismo o termina desbordándose en suicidio o en cortadas o en algunos retos o desafíos locos. A ver quién es capaz de tomarse un vasito de detergente. Ese fue uno de los retos que se volvió viral el año pasado en YouTube. Entonces salía por allá un muchacho y se toma un vaso de detergente, por supuesto esa es una intoxicación bárbara, tiene problemas digestivos, tiene de todo, pero logró el desafío. ¿Qué nos están diciendo todos esos jóvenes que están buscando desafíos? ¿Qué nos están diciendo? Nos están diciendo que necesitan en algún lugar darle un lugar a la fuerza, a la fuerza, darle un lugar a las ganas de hacer algo, pero no se puede. Segunda pregunta entonces. Primera pregunta es ¿a quién le conviene que seamos cobardes? La segunda pregunta es ¿qué rastro, qué ruta podemos encontrar para cultivar sanamente el valor y la fuerza? Las otras dos preguntas tienen que ver con la validez. Resulta que todo ser humano necesita validar su vida. Eso a veces uno no lo descubre tanto en la juventud. Las dos primeras preguntas tienen que ver mucho con la juventud. Las otras dos preguntas tienen que ver más con la validez, la validación. Uno necesita validar su propia vida. ¿Qué es validar la vida? Validar la vida es poder responder si fue digno, si valió, fíjate el verbo otra vez, si valió la pena vivir. Validar la vida es encontrar cuál es el propósito, cuál es el sentido de lo que estoy haciendo. Entonces, la tercera pregunta es ¿cómo suele la gente validar la vida? Y la cuarta pregunta es ¿cómo podemos mejorar la validación de nuestra propia vida? Porque se cometen muchos errores. Vamos a ver, esta es una predicación en parte exploratoria. Soy sincero, nunca he hablado exactamente sobre este tema. Vamos a ver que Dios nos ayude. Uno recoge algunas ideas, algunos testimonios, algunos textos. Espero que esto sirva. Por última vez, repito las cuatro preguntas. La primera es ¿a quién le conviene que seamos cobardes y débiles y blanditos? La segunda es ¿qué podemos hacer con la fuerza? ¿qué hay que hacer con la fuerza? Sobre todo, esto vale para los jóvenes varones. La tercera es ¿en dónde encuentra la gente una razón para vivir? ¿en qué valida la gente su existencia? Y la cuarta pregunta ¿cómo podemos mejorar si es que es posible esa validación de nuestra existencia? Bueno, entonces vamos entonces vamos con la primera pregunta ¿a quién le conviene que seamos blanditos? Hay que aclarar que lo de ser blanditos tiene muy buena propaganda. Obviamente, tú no haces una campaña mundial diciéndole a la gente ¡hey! seamos blanditos. No, eso no vende. y ellos sí saben de marketing. Entonces, ¿cómo te venden la idea de ser blandito? Te lo venden de esta manera. Básicamente con tres ideas. La primera idea es hay que aprender a ser tolerantes. Y la tolerancia significa admitir, aceptar, acoger. La tolerancia tiene muy buena prensa hoy. por el contrario, que a uno le digan intolerante, lo cual con alguna frecuencia me dicen por ejemplo a mí, que a uno le digan intolerante, eso es terrible, eso es como pecado mortal en otra época. Usted es un intolerante, esa palabra es vecina de inquisidor, dogmático, mente cerrada, opresor, violento, fundamentalista, terrorista, en fin, toda esa cadena. La palabra intolerante es una palabra dragón, es una de esas palabras con las que te quieren asustar. Usted es intolerante, es más o menos como que le digan a uno, usted es dogmático, usted con ese hábito inquisidor, usted es un tipo, entonces es una de esas palabras dragón, es una palabra para paralizarte, como paralizan los dragones con su aliento de fuego. Entonces la palabra intolerante es terrible, la palabra tolerancia es una palabra bonita, es una persona tolerante, se puede vivir con ella, es una persona que admite, es una persona así. Básicamente lo que nos están vendiendo como tolerancia es que no te metas a criticar a nadie. De aquí viene otro aspecto de la venta, del marketing, de la generación blandita o del mundo blandito. El segundo aspecto es tú dedíquete a lo tuyo, más o menos es el evangelio del egoísmo. Tú concéntrate en lo tuyo, no te metas en grandes relatos, no te metas en grandes proyectos, tú ve haciendo lo que a ti te interesa. Es decir, ve encontrando tu propio lugar, ve encontrando tu propio rinconcito caliente. Esto es muy propio de esa filosofía, de esa etapa filosófica que parece que estamos viviendo en la humanidad que se llama postmodernidad. Es decir, a mí no me interesa demasiado el mundo grande, a mí lo que me interesa es mi pequeña relación. Tengo cuatro, cinco amigos con los cuales la pasamos muy bien. Es decir, ¿cuál es el problema? Si usted tiene problemas, encuentre sus cuatro o cinco, ya está. O sea, tampoco es tan grave, usted pásala bien con su gente, déjeme la pasar a mí bien con mi gente, ya está. Eso resulta muy atractivo. Si ellos pasan bien, qué sé yo, drogándose, ¿cuál es el problema? O sea, no le están haciendo mal a nadie. O eso es lo que se piensa. Entonces, la segunda cara de la generación blandita, la primera cara es la tolerancia. Vamos a tolerarnos todos. Eso suena muy civilizado. Lo segundo es, sé feliz en lo tuyo. Sé feliz en lo tuyo. Concéntrate en lo tuyo. Y si tú te concentras en lo tuyo y si tú tienes éxito, pues todo está muy bien. El tercer aspecto de la generación blandita es una tremenda desconfianza hacia todo lo que lleva el rótulo de la verdad. La verdad. Ahora este tipo es el dueño de la verdad. Lo que a mí me faltaba, pues. Lo único que me faltaba a mí hoy era encontrar al dueño de la verdad. No, papá, usted no tiene nada que hacer conmigo. Quédese con su discurso. Esa idea de que nadie es dueño de la verdad es una versión, es una propuesta que resulta muy atractiva. Porque si nadie es dueño de la verdad quiere decir que siempre nos podemos complementar, que siempre hay otro ángulo para ver las cosas, que nadie le va a imponer nada a nadie, que todos vamos a poder convivir. Como te das cuenta, estamos hablando más o menos de los grandes ideales del hipismo de 1968. No hemos terminado de salir de 1968. Esos eran los ideales del hipismo en esa época. Básicamente, somos tolerantes, cada uno se concentra en lo suyo, nadie es dueño de la verdad, nadie le impone nada a nadie, estamos bien. Y así se puede convivir. Bueno, ese es un muy buen modo de vender lo que estamos llamando aquí una sociedad blandita. ¿En qué momento uno se empieza a dar cuenta que hay una trampa en todo esto? ¿En qué momento uno empieza a preocuparse y uno empieza a sospechar que tal vez hay algunas cosas que no funcionan? Uno empieza a sospechar de la cuestión blandita por varios caminos. El primer camino, bueno, a cada persona la historia es distinta. Resulta que la sociedad necesita leyes, leyes y las leyes las tiene que hacer alguien y o tú eres de los que hacen leyes o tú eres de los que obedecen las leyes porque si hay una cosa que está clara es que si no obedeces las leyes te cae encima tu multa, te cae encima tu cárcel o cualquier otro tipo de penalidad. Cuando tú empiezas a ver las leyes empiezas a ver que hay algunas cosas que tú dices no me gusta o como dicen algunos o como dicen que dicen los milenials yo ya no me meto ahí a asegurar porque yo no soy dogmático ni inquisidor como dicen que dicen los milenials la persona dice no me parece. Por ejemplo la semana pasada se aprobó en el estado de Nueva York una ley que permite aborto hasta los nueve meses de gestación. Eso quiere decir que tienes a un bebé perfectamente sano perfectamente viable prácticamente está a punto de ser dado a luz todavía lo puedes matar según esa ley. Es posible que tú tengas el corazón lo suficientemente duro para decir que bueno que yo no soy ese bebé. Sí. Es posible que tú tengas ese grado de cinismo pero hay algo dentro del corazón humano que se llama la búsqueda de la verdad y la búsqueda de la justicia y esa búsqueda de verdad y de justicia te empiezan a hacer sentir esto no es justo esto no está bien. Te voy a dar otro caso. Se supone que los grandes espacios de discusión intelectual dentro de la sociedad deben ser las universidades se supone se supone que las universidades deberían ser los corazones palpitantes de la discusión se entiende que una discusión sustentada una discusión de buen nivel pero resulta que en los últimos años ha sucedido especialmente en el estado de California ha sucedido que invitan algunos grupos algunos clubes sabemos que Estados Unidos es el país de los clubes entonces un club una pequeña un pequeño grupo o asociación de estudiantes en la universidad de Berkeley invita a un orador invita a alguien para que les hable y resulta que cuando se hace la invitación para que hable esta persona los grupos que están exactamente en el otro extremo del espectro político empiezan a protestar por ejemplo se invita a una persona uno de los más conocidos ultraconservadores según la nomenclatura actual super derechistas en Estados Unidos es un tipo muy interesante que se llama Ben Shapiro si usted no conoce a Ben Shapiro conózcalo conózcalo y si usted sabe inglés y va a necesitar muy buen inglés porque el tipo habla rapidísimo y es un argumentador impresionante usted va a necesitar practicar todo su inglés pero conozca Ben Shapiro eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con todo lo de Ben Shapiro de hecho él no es de mi propia religión él es judío se manifiesta como judío pero tiene un gran respeto hacia el cristianismo también entonces invitan a Ben Shapiro a hablar en Berkeley pero como Ben Shapiro tiene fama de derechista y tiene fama de ultraconservador y es de esos que presentan argumentos contra el aborto y todo ese tipo de cosas entonces resulta que los grupos abortistas dentro de la universidad de Berkeley empiezan a protestar porque se ha invitado a que hable Ben Shapiro vamos a suponer que tú eres un estudiante de la universidad de Berkeley y tú has oído que a esa universidad llega prácticamente cualquiera a hablar cualquiera ahí se oyen ateos se oyen mazones se oyen satánicos por supuesto se oyen abortistas se oye de todo y siempre hay un micrófono pero cuando llega este señor dicen no la universidad saca un comunicado y dice no podemos admitir el evento que estaba planeado para que hablara por ejemplo este señor Ben Shapiro ese evento no se puede admitir porque hay riesgo de violencia y no podemos garantizar la seguridad se han encontrado esa vueltecita para censurar para amordazar entonces si tú eres una persona tal vez tú no eres católico y no te interesa hacerlo pero tú tienes dentro de tu corazón tú tienes dentro de tu ser una cosa que se llama amor a la verdad y que se llama amor a la justicia y tú aunque seas incluso abortista y aunque tú seas mazón o seas ateo si tú ves que a todo el mundo le dejan hablar menos a estos tú empiezas a sentir hey hay alguien detrás de esto o sea hay alguien que quiere lograr algo con esto hay una manipulación que está metida aquí entonces esa clase de cosas las leyes o la censura que se presenta hace que algunas personas empiecen a desconfiar radicalmente de lo que les han estado vendiendo usted se puede sorprender del número de franceses holandeses e ingleses que hoy presentan grandes simpatías con el estado islámico y usted se puede preguntar como un muchacho en Holanda si hay un país liberal en esta tierra es Holanda donde pues todo está así como a la mano y donde puedes lograr casi lo que quieras tú te puedes preguntar como es posible que una muchacha en Holanda quiera no solamente volverse musulmana sino que quiera ir a Turquía y de ahí pasar a Siria y de ahí matricularse en el estado islámico pero hay una explicación para eso no es simplemente que se volvió loca dejemos las explicaciones superficiales porque una chica de 18 19 años porque una muchacha holandesa hermosa de 23 años se vuelve islamista radical y fundamentalista entre otras cosas porque sienten tanta desconfianza de lo que les han estado vendiendo los medios de comunicación que se van al otro extremo es decir hay un fastidio al discurso blando al discurso a ese discurso conciliador a ese discurso que trata de quedar bien con todo el mundo cada vez se le está encontrando más las grietas y por eso la última generación que yo no sé si son los millennials creo que ya no son los millennials ya es gente más joven que ellos la última generación resulta que está empezando a presentar una gran desconfianza una radical desconfianza hacia los medios de comunicación no creo en eso una de las señales de que este tipo de virus te ha infectado es el hecho de que no te interesa ver noticias yo quisiera pedir de una manera absolutamente voluntaria al que no quiera hacerlo no lo haga pero voy a pedir el favor a las personas a ver estamos en el año 2019 entonces contemos por ejemplo los últimos 20 años seamos generosos desde 1995 por favor esta es una encuesta informal y solamente hay que levantar la mano si quieres levantarla si naciste después de 1995 eres tú una de esas personas que prácticamente nunca ve noticias prácticamente nunca eres tú una de esas personas es decir ni por televisión ni por internet algo te enteras o sea si todo el mundo habla de que hubo un carro bomba en Londres pues me imagino que te enteras pero que tú veas noticias que a ti te interesen las noticias realmente no será que lo intentamos tienes menos de esa edad o sea 24 años 25 años y quieres por favor levantar la mano si tú eres una de esas personas que prácticamente nunca ve noticias quiero ver si hay manos levantadas quiero ver si hay manos levantadas si 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 hay manos levantadas gracias una de las señales de que uno está entrando en esa desconfianza radical de los medios de comunicación es eso yo entiendo a las personas que no ven noticias yo tal vez estoy en el otro extremo por mi oficio de predicación yo me mantengo informado de muchas cosas de los dos extremos por ejemplo para mí esta crisis de Venezuela es impresionante porque todo el tiempo estoy viendo russian news y estoy viendo sputnik que son medios filo rusos a favor de Rusia y por otra parte pues estoy viendo bbc y estoy viendo medios de información norteamericanos y algunos árabes que están a favor de Estados Unidos y es la cosa más interesante del mundo ver como cada uno presenta las noticias desde su propio ángulo entonces la última generación los últimos jóvenes realmente no le creen a nada realmente sienten que eso no tiene sentido realmente sienten que todo eso está amañado pero cuál es el gran peligro de eso pues el gran peligro es que finalmente si tú no estás enterado de las noticias pues tú eres una estadística dentro de esas mismas noticias cuando empieza uno a desconfiar de la sociedad blandita uno empieza a desconfiar cuando uno ve que hay leyes que no pueden ser o sea eso eso no puede ser y uno empieza a desconfiar de la sociedad blandita cuando uno ve que se cometen injusticias como dejan hablar a todo el mundo menos a estos por ejemplo piensa en la gran cantidad de discusiones morales que suceden de temas éticos que suceden en el Congreso de la República y prácticamente cualquier colectivo así los llaman ahora cualquier colectivo puede tener voz ahí pero la voz que sistemáticamente se silencia incluso en un país como este es la voz de la iglesia si usted es sacerdote usted no puede hablar en el recinto legislativo usted no tiene voz aquí entonces aunque tú no seas católico eso te llama la atención o te puede llamar la atención pero lo tercero el gran disparador de que hay algo grave con la sociedad blandita y con esa idea que nos han tratado de vender de súper tolerancia súper mente abierta cada uno feliz con lo suyo consíguete tu novio y sé feliz con él consíguete tu novia y pásenla rico es encerrarse en pequeños mundos mi novia y yo mis cuatro amigos y yo ya sabemos dónde encontrarnos la pasamos delicioso no nos metemos con nadie ese mundo empieza a hacer crisis cuando tú te das cuenta que hay leyes asquerosas que se están aprobando cuando tú te das cuenta que hay demasiada censura por debajo de cuerda y viene lo tercero que es lo más dramático cuando te das cuenta que se empiezan a meter con tus hijos cuando tú te das cuenta que tú no eres dueño de la educación de tus hijos cuando tú te das cuenta que quieren adoctrinarlos de la manera que sea no entremos en detalles en ese momento tú te das cuenta que realmente había una agenda que realmente sí había un interés algunas personas llaman a esa agenda que es una agenda global la llaman nuevo orden mundial hay grandes intereses conocemos algunas cabezas conocemos algunas personas que van en esa línea tal vez la persona individualmente identificada que sabemos que está impulsando esto con toneladas de dinero en muchos lugares es un señor que se llama George Soros S-O-R-O-S así como antes le dije conozca sobre Ben Shapiro ahora le digo conozca sobre George Soros no me estoy inventando nada este es de los señores que dice mirando el mapa mundi necesito que aquí 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 y aquí cambien las leyes en los próximos tres años o sea si hay personas que están metiéndole dinero a esto y si hay grandes empresas que están detrás de esto incluyendo por supuesto la gran transnacional del aborto que se llama Planned Parenthood bueno esa era la primera pregunta entonces detrás de la generación blandita y detrás de esa persona que piensa hey pues si yo si yo estoy bien con mi novia si la estamos pasando bien con los amigos si nos reímos hasta que nos duele la barriga si sacamos todas las fotos chistosas para que necesitamos más que otros sigan haciendo allá sus discusiones o sus oraciones o vayan a sus mezquitas o vayan donde sus curas hagan lo que se les dé la gana y déjenme a mí hacer lo que se me dé la gana al principio eso parece tentador pero después de un tiempo te das cuenta el problema de las leyes el problema de la censura y el problema de la educación y te das cuenta que si tú no intervienes si tú no haces algo otros te manejan la vida a ti y es ahí donde uno se da cuenta que no basta tener un grupo de cuatro o cinco amiguitos no basta con tener mi novio o mi novia es necesario tener pertenencia a algo más grande bueno pasemos a la segunda pregunta la segunda pregunta es que podemos hacer que podemos hacer para dar fortaleza para dar valor esta es una pregunta que como le comentaba a Lina que nos ayuda y nos coordina y nos dirigen tantas cosas aquí en la comunidad es una pregunta que realmente me quema por dentro porque yo siento que por lo menos en este lugar en familia espiritual nosotros no hemos logrado realmente gran cosa y si nos hace falta que se puede hacer que se puede hacer para que la gente crezca en lo que podríamos llamar una fortaleza sana porque claro el que se atreve a desafiar a la policía yo conocí por ejemplo en Argentina un muchacho que cuando él estaba en sus 18 19 años se consiguió una moto de altísimo poder y su gran desafío era retar a la policía y ganarle en la carrera en ocasiones tenía que levantar la velocidad de la moto 160 llegó a registrar 180 kilómetros por hora en zona urbana pero no me dejo del policía y acelerar y acelerar y no me dejo y hasta que le gané y luego llegar a la casa con ese coctel de adrenalina todavía fresco y decir le gané le gané no pudieron no vieron la placa no vieron nada le gané le gané le gané le gané si ese es un placer muy grande pero nos preguntamos si esa es la única manera de desarrollar la fuerza hay otras personas que han encontrado otros caminos básicamente hay dos o tres ingredientes que son claves en esto de cultivar una fuerza sana lo primero es te necesito sobrio sobrio no te dejes agarrar ni por licor no te dejes agarrar por la droga por ninguna droga no te dejes agarrar no te dejes agarrar por ningún tipo de vicio lo que te encadena te debilita lo que te debilita te hace vulnerable y te hace manipulable no te dejes agarrar entonces lo primero y a veces lo más difícil pero también es lo más emocionante es vas a cultivar salud en tu cuerpo en tu mente vas a cultivar la salud con mucha frecuencia esto está unido a la práctica sana del deporte eso lo han visto todos los grandes educadores como un José de Calasanz como un Don Bosco dentro del campo católico entonces lo primero es eso te necesito sano si tú estás drogado eres manejable hace poco llegó un sacerdote de mi comunidad que estuvo prestando un servicio pastoral en Vancouver en Canadá entonces él me contaba cómo funcionaba el tema de los adictos allá si una persona está en cierto grado de adicción y empieza a vivir en la calle pues el Estado se hace cargo de esa persona se hace cargo significa básicamente vive en un centro donde le están dando su dosis de droga y donde la persona está en cierto sentido prisionero porque no puede seguir deambulando por las calles entonces lo primero es eso todo aquello que te encadene todo lo que te encadene te debilita entonces la lucha contra el vicio es clave hay un grupo hay un movimiento interesantísimo yo lo voy conociendo cada vez más y me llama la atención especialmente por su éxito con los jóvenes hombres y mujeres ese grupo se llama Lazos de Amor Mariano es muy impresionante los testimonios de Lazos de Amor Mariano son impresionantes porque precisamente tienen muchísima gente joven y muchísima gente joven es así como nos gustan los jóvenes muchachos bien apuestos bien fuertes bien inteligentes con metas muy claras en la vida chicas absolutamente hermosas sanas inteligentes claras conscientes de su dignidad con una ruta en la vida ay a quien no le gusta encontrar jóvenes hombres y mujeres así y una de las claves de la gente de Lazos es la propuesta descarada por la castidad descarada claro eso puede parecer extraño porque claro lo que nos han enseñado incluso desde el colegio es mira si son jóvenes ellos no pueden con eso es decir es normal todo el mundo sabe el joven está metido en el mundo de la pornografía la masturbación el mundo está ellos están metidos en eso si son novios obviamente se cae su peso por favor padrecito no sea ingenuo por supuesto que sí pues resulta que esta gente la de Lazos recogiendo la mejor experiencia de la iglesia tiene una teoría que yo suscribo completamente y esa teoría es la siguiente solo son verdaderamente fuertes las personas castas y esa teoría es muy interesante por dos razones la primera razón es porque todos sabemos que los impulsos sexuales son sumamente fuertes especialmente en la juventud pero cuando una persona tiene verdadero dominio no un dominio de represión neurótica sino verdadero dominio porque hay orden y belleza en su vida cuando una persona tiene verdadero dominio hasta sobre esas fuerzas las fuerzas de la lujuria las fuerzas de la tentación sexual es una persona que tiene muchísima altura psicológica es decir si tú no eres un neurótico si no tienes otro tipo de patología si tú no eres un neurótico y tienes verdadero gobierno sobre tu sexualidad eres una persona que tiene una altura humana aquí no estamos hablando de religión en este momento tienes una altura humana bárbara bárbara porque para tener ese edificio sin que se te descoyunte el edificio realmente tienes que tener mucha armonía por dentro eso te cualifica como persona la segunda razón por la que la castidad es la mejor inversión en la juventud y así lo predican los amigos de Lazos de Amor Mariano es porque la persona que es casta se cualifica y eso vale para los hombres y para las mujeres el hombre que sabe que es muy fácil muy fácil besar a fulanita sabe que el beso de fulanita vale poco y en cambio esa otra que no es tan fácil de besar esa vale más la castidad cualifica esa mujer de la cual se desconoce cuántos habrán estado con ella ha ido perdiendo completamente su valor así nos presentan eso como experiencia educativa pedagógica ahora ella si sabe como es la vida sexual en realidad se ha desvalorizado bastante entonces por ambas razones la castidad tiene muchísima fuerza llevamos dos recomendaciones entonces para recuperar la fuerza en la juventud la primera es no te dejes encadenar no seas tonto lo mínimo que va a suceder si te dejas encadenar es que vas a depender de tu proveedor tu proveedor de pornografía tu proveedor de internet tu proveedor de droga tu proveedor de sexo vas a depender de alguien si quieres ser realmente fuerte el camino es otro segundo el tema de la castidad tercero que es uno que a mi me fascina me fascina por temperamento me fascina por educación el tercero que a mi me fascina es dale duro a la capacidad intelectual hay en este salón algunos que han sido estudiantes míos donde doy clases en la universidad de santo tomás yo doy clases en pregrado de teología allá y se acordaran los que son estudiantes o han sido estudiantes míos que todo el tiempo yo les estoy insistiendo en un punto aprendan a formarse en la fe para hablar con personas que son inteligentes personas que son honestas en el sentido que van a admitir lo que es verdadero como verdadero y lo falso como falso lo que es contradictorio como contradictorio etcétera personas que son inteligentes personas que son honestas en el sentido que hemos indicado pero que son hostiles hostiles prepárese para la hostilidad usted no piense que porque está estudiando religión porque está estudiando teología usted va a encontrar un mundo amable usted va a encontrar un mundo que se burla usted va a encontrar un mundo donde lo van a mirar a la cara y le van a decir usted todavía cree en esos curas pederastas desgraciados usted va a encontrarse en un mundo que le va a decir usted todavía niega la ciencia o sea va otra vez a quemar a Galileo paréntesis Galileo no murió quemado ese es el mundo con el que usted se va a encontrar entonces para mí es absolutamente clave es clave si usted quiere verdadera fortaleza necesitamos que usted fortalezca su capacidad de inteligencia y de palabra y yo te digo una cosa al principio eso parece que no funciona pero gracias a Dios tenemos experiencias positivas desde hace varios años en el contexto de esta familia espiritual hemos estado ofreciendo por ejemplo algunos cursos de filosofía a quien le puede interesar a quien en su sano juicio le puede interesar la filosofía es decir como es posible que haya seres humanos que gastan tardes y noches oyendo hablar de gente que se murió hace rato pero la experiencia con aquellos jóvenes porque han sido sobre todo jóvenes que han participado en nuestros cursos de filosofía es una experiencia muy interesante en los cursos de filosofía lo único piadoso que hacemos es rezar un ave maría al principio de la clase nosotros no repletamos no llenamos la clase de citas bíblicas ni de catecismo de la iglesia ni de nada de eso que es lo que presentamos argumentos argumentos y argumentos y si tú quieres llegar a la fortaleza aprende a argumentar porque la alternativa de argumentar es gruñir y tenemos una gran cantidad de gente que sabe gruñir gente que simplemente manifiesta su desencanto hace mala cara y hace un sonido gutural inarticulado que en realidad lo único que significa es no tengo ninguna respuesta para ti yo me acuerdo hace unos años cuando empezaba la docencia en la Santo Tomás me acuerdo un estudiante de la Universidad Nacional y entonces este hombre empezó mirándome pues tú sabes cómo nos miran a nosotros los sacerdotes es una mezcla de desprecio bueno mucha gente no toda es una mezcla de desprecio y lástima es decir usted vive rodeado de incienso y sacramentos y ornamentos tristes triste vida la suya oiga triste vida la suya pero cuando este hombre empieza a hablar de sus temas de filosofía y de sus temas de ciencia y empieza a darse cuenta que este servidor de ustedes algo sabe de eso cuando este hombre se da cuenta que yo no tengo ningún problema en conversar sobre Schopenhauer sobre Nietzsche sobre Marx sobre Engels sobre Feuerbach sobre la izquierda hegeliana entonces el tipo empieza a sentirse un poco extraño y el tipo empieza a sentir oiga parece que algo les enseñan parece que algo les enseñan por allá entre sus nubes de incienso y entre tanto rezo como que algo les queda como que algo les queda entonces si tú quieres ser juventud fuerte deja de gruñir y empieza a hablar y aquí quiero hablar especialmente a los hombres porque a veces entre varones nos entendemos así pare si usted en sus pies y yo me paro en mis pies y hablamos con respeto ok pero hablamos y cuente a ver que es lo que le pasa a usted deje de hacer caras y deje gruñir y cuente que es lo que le pasa las cosas cambian cuando los jóvenes empiezan a soltar los vicios a apreciar la castidad y a formar su inteligencia cuando sus cuerpos son sanos y sus mentes están despejadas empiezan a mirar un futuro en el que ya no van a ser un producto de mercadeo sino que se están empezando a preparar para ser líderes y ese pedacito si que lo disfruto yo eso lo están logrando algunos no todos pero lo están logrando algunos usualmente de los sectores llamados más conservadores más derechistas más godos o lo que tú quieras llamar en la sociedad personas que tienen suficientes argumentos y que interesante que Dios nos libre de la vanidad y la arrogancia pero que interesante cuando una persona cuando un joven bien preparado una joven bien preparada empieza a hablar con otras personas a mí me pareció muy interesante aunque no es exactamente mi estilo me pareció muy interesante la visita de una señora que se llama Sara Sara Winter Sara Winter estuvo en Colombia ella recorre muchos países Sara Winter fue cofundadora de un movimiento extremista de izquierda de la izquierda feminista que se llama precisamente Femen esta mujer ayudó a fundar Femen en Brasil ella es de ese país entiendo yo Sara Winter se dio cuenta a raíz de una crisis personal lo que hemos dicho ¿no? el modelo se te agrieta a raíz de una crisis personal que fue su propio embarazo y darse cuenta como el feminismo lo único que le ofrecía era mátalo 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 ella empieza ahí a recapacitar tiene un cambio radical en su posición ella es católica pero sus argumentos su manera de argumentar no es basada ni en Biblias ni en Papas sino en su propia experiencia y en datos científicos y sociológicos muy sólidos y es una cosa muy interesante si no han visto videos de Sara Winter es el tercer nombre que te digo si estás apuntando por ahí los nombres para investigar después mira repito los nombres hay que conocer a Ben Shapiro sino por otra razón para que practiques tu excellent english es importante conocer a Ben Shapiro si tu quieres conocer una persona que sabe argumentar y el tipo tendrá un poquito más un poquito menos de 30 años no está mucho más de 30 es interesante ese tipo de hombre es interesante luego quiero que conozcas también te invito a que conozcas a un hombre como George Soros que cree que con dinero puede cambiar las leyes las costumbres de todos los muchachitos que se sienten libres y ahora te estoy diciendo que vale la pena que conozcas también a Sara Winter es muy interesante conocer a Sara Winter sobre todo cuando ella habla con las mujeres ella mujer habla con las mujeres y que interesante ver a Sara Winter frente a frente con las feministas y empezar a decirle mira a ti te están manejando con esto con esto y con esto eso es interesante pero hay que capacitarse o sea si vas al gimnasio te esfuerzas no si vas al gimnasio a veces tiene que dolerte el músculo no entonces el cuento es con esfuerzo el cuento es con esfuerzo es que es muy cómodo echarse uno sobre una silla y decir yo no creo nada ni creo en nadie y déjeme tranquilo eso si por favor la nevera llena y el almuerzo a horas eso es muy cómodo pero empieza tú a dar la pelea empieza tú a despejar tu cabeza y empieza tú a encontrar razones y lo primero que vas a encontrar es que es absolutamente emocionante el último consejo que tengo que dar en esto de cómo empezar a ser fuertes y es un consejo que yo sí que quisiera en nuestra querida familia espiritual es mira el Papa Francisco nos advierte que nosotros no debemos ser simplemente proselitistas proselitista es aquel que está simplemente como coleccionando gente ya convertí tantos ya llevo tantos no se trata de número no se trata de manipular la gente no se trata de hacer simples campañas de publicidad pero hazte una pregunta si tú no estás acercando la gente a Jesús todavía no tienes ese grado de convicciones así de sencillo entonces una vez que hayas hecho este pequeño itinerario que te he dicho es decir cuál es el pequeño itinerario liberación de los vicios aprecio de la castidad formación intelectual sólida una vez que hayas hecho eso y una vez que empieces a tener metas en la vida una vez que veas todo lo que puede traer Cristo a tu vida que emocionante que tú empieces a participar esa riqueza a otros te repito no es coleccionar gente yo sé que a veces a los testigos de Jehová le dicen acuérdense que tienen que traer tres para la próxima semana no estoy diciendo de eso detesto esa manera de manipular la gente porque la gente merece respeto pero si vale la pena que si tú has encontrado un tesoro lo compartas pasemos a la parte de la validación nuestra tercera pregunta es en qué valida la gente su vida qué es validar la vida validar la vida es responder a la pregunta mi vida vale la pena cuando una persona no tiene una respuesta para esa pregunta está en serios problemas seguramente está en un grado alto de frustración seguramente está en un grado alto o incipiente no sé de depresión seguramente esa persona tiene una amargura muy profunda en el alma de manera que una pregunta clave es qué le da valor a mi vida usualmente las personas encuentran su valor en las respuestas que ustedes y yo podemos encontrar aquí fácilmente hay personas que encuentran su valor en por ejemplo he tenido éxito saqué adelante mi empresa hay personas que encuentran su valor porque se propusieron una meta me acuerdo una colombiana que tenía la meta un día tengo que cantar en Nueva York debo lograr cantar en Nueva York no en los grandes teatros no en una estación del subway tengo que lograr cantar en algún gran teatro en Nueva York y no sé en cuál de esos porque no conozco tanto pero en alguno de esos al fin pudo cantar y eso le da un sentido a mi vida es decir ya puedo decir realmente lo logré realmente se pudo lo hice entonces hay personas que ponen su validación en eso en el mundo artístico las cosas suelen ser así como estar en tal teatro cantar con tal actor actor no sino tal banda cosas así parecidas lograr eso muchas personas muestran en qué ponen su validación lo muestran a través de las fotos que toman entonces uno ve la persona que presenta su último tour en Europa entonces es un tremendo logro aquí estoy yo junto a la torre Eiffel aquí estoy yo junto a la torre de Pisa aquí estoy yo junto al museo no sé dónde y así sucesivamente y entonces mi vida vale porque fíjate que no he logrado las personas ponen su validación en muchas cosas la pregunta es la pregunta que nos estamos haciendo es qué sucede con esos distintos lugares donde tú pones el sentido de tu vida porque finalmente de eso es de lo que estamos hablando es curioso como muchas personas más de las que uno pensaría validan su vida por lo menos después de cierta edad empiezan a validar su vida en términos de la siguiente generación es decir mi vida vale porque ahí están mis hijos mi vida vale por esta muchachita por estos nietos uno puede pensar que esa manera de juzgar las cosas es un poco más sana es decir eso parece más maduro que decir mi vida vale porque un día pude cantar con tal o cual banda si da la impresión de que es un poco más pero eso también tiene un peligro cuando tú empiezas a validar tu vida transfiriendo tu valor a lo que hagan o vivan otras personas que pueden ser tus hijos hay un riesgo muy grande y el riesgo muy grande es que tú empieces a pensar que si ellos se salen del carril que a ti te hubiera gustado en ese momento tú sientes perdí mi vida y resulta que yo sé que es muy difícil pues yo no soy papá uno tiene algo de paternidad espiritual y yo digo si yo a veces con mi paternidad espiritual sufro tanto no me puedo imaginar lo que sufren los papás y las mamás claro no me puedo imaginar porque resulta que el papá pone todo el sentido de su vida en que su hijo va a hacer esto o esto otro pero eso le pone un condicionamiento al hijo es lo que quiero destacar es decir de alguna manera tú estás haciendo que ese hijo estás obligando a ese hijo a que responda a tus expectativas y las consecuencias son desastrosas porque resulta que lo que va a sentir ese hijo es asfixia lo que va a sentir ese hijo o esa hija es estrangulamiento un caso que tenemos en la historia de la iglesia es el caso de Francisco de Asís usted recuerda que el papá de Francisco era un comerciante diríamos de cierto éxito bastante éxito y entonces el gran anhelo del papá de Francisco era pues que Francisco siguiera en el negocio y escalara el siguiente peldaño pero resulta que Francisco empieza con su bendito sea Dios y alabado sea Dios y la hermana Luna y el hermano Sol y el papá no veía como se podía comercializar al hermano Sol ni a la hermana Luna ni a la hermana Agua el papá parece que estaba metido en el asunto de las telas entre otros negocios que tendría entonces date cuenta entonces date cuenta de de cual es el peligro de eso el peligro está y por eso yo digo que realmente los papás las mamás son unos héroes porque para ser verdadero papá o mamá realmente hay que invertir demasiado demasiado tiempo demasiado amor demasiado sabiduría si eres creyente has invertido noches de oración has invertido demasiado en esa criatura y la tentación es convertir eso que tú has invertido en una especie de depósito a término y luego quieres reclamar los intereses pero en el momento en el que tú quieres reclamar los intereses esa persona quiere ser ella misma en la mayoría de los casos la gente no quiere hacer locuras yo sé que hay casos en que sí pero en la mayoría de los casos la gente no quiere hacer locuras simplemente quiere vivir su vida y quiere descubrir su vida desde perspectivas desde parámetros que no son exactamente los tuyos y eso es complejo eso es complejo hay papás que tienen un catálogo eso sucedía más antes ahora menos pero en mi época no se nos olvide que yo tengo más de 50 en mi época había papás que tenían perfectamente claro cuál era el catálogo de las profesiones admisibles si el hijo va a ser abogado bien odontólogo bien médico bien policía de tránsito no no exactamente no exactamente tienen su catálogo su catálogo y ese es un condicionamiento entonces qué es lo que queremos destacar en esta parte la penúltima parte de nuestra predicación lo que queremos destacar es pregúntate a fondo y a tiempo qué valida tu vida y pregúntate porque si eso que valida tu vida se va a desmoronar o se va a quedar irremediablemente en el pasado o va a significar que tú ahorques la vida de otra persona seguramente estás a tiempo de cambiar cuáles son las tres señales de peligro entonces que aquello que valida tu vida se va a desmoronar Jesús lo cuenta en una parábola un hombre tuvo una gran cosecha gran cosecha la cosecha que nunca había tenido se preguntó ahora qué hago esto cambia el juego completamente debo derribar mis graneros y hacer otros graneros más grandes y después de que tenga eso ya quedó mi vida aprobada ya pasé el examen entonces le voy a decir a mi alma túmbate come bebe pásala bien tienes bienes asegurados para muchos años o sea el sentido que ya estaba validado ya mi vida quedó validada pero eso se puede desmoronar la parábola continúa con esta expresión del señor la expresión es necio esta noche te van a pedir tu vida lo que has acumulado para quien será entonces la validación todo ser humano termina validando su vida el que no encuentra ninguna manera de validarlo se hunde en una espiral de depresión de amargura y potencialmente suicidio todos validamos nuestra vida entonces cuídate de que aquello que es la validación de tu vida no se vaya a desmoronar sobre todo si es una cosa puramente material no se vaya a quedar irremediablemente en el pasado si tú por ejemplo tenías como gran ilusión de tu vida voy a cantar en el opera house de Sydney el día que yo esté en el opera house de Sydney cantando ese día todo habrá valido la pena efectivamente a los 34 años de edad ese muchacho un magnífico tenor estaba cantando en el opera house de Sydney pero no va a seguir cantando a los 35 a los 40 a los 50 y a los 80 si lo que valida tu vida se queda irremediablemente en el pasado entonces tú vas a ser un nostálgico crónico tiempos tiempos aquellos tiempos aquellos en que uno cantaba entonces que te valida la vida hazte esa pregunta que es lo que hace que tu vida tenga real valor si es algo que se desmorona cuidado si es algo que va a quedar en el pasado cuidado y si estás en el proceso de ahorcar a alguien típicamente tus hijos cuidado se necesita mucho mucha luz para eso pero se cometen muchos errores sobre todo porque es muy fácil yo lo veo en muchos padres de familia es muy fácil caer en ese error tal vez por eso estoy insistiendo tanto en eso y es muy fácil caer en ese error porque tú no te das cuenta en qué momento tu amor se volvió manipulación tú no te das cuenta en qué momento mira mi amor es que es precisamente porque te quiero mijito porque te quiero yo me doy cuenta que tú no puedes estudiar eso no puedes seguir saliendo con esos amigos tampoco puedes vestirte así ni puedes levantarte a esa obra ni puedes hacer esto en realidad lo que tú tendrías que hacer es esto 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 y esto otro en ese momento la persona está morada la estás asfixiando posiblemente varios de tus consejos son buenos pero acuérdate que un hijo no es simplemente un CDT una hija no es una inversión a término fijo ella tiene su propia vida nuestra última pregunta y entonces cómo mejoramos nuestra validación qué hacemos para que nuestra vida cambie a ver cuáles son los tres grandes errores en la validación los tres grandes errores son algo que se me desmorone algo que se me quede en el pasado o algo que implique que yo esté manipulando a otra persona que yo esté queriendo manejarle la vida a otra persona porque si a ese le va bien entonces todo tuvo sentido pero si le va mal todo pierde sentido yo entiendo esa lógica pero hay que ir un poquito más allá qué podemos hacer para mejorar nuestra validación y con esa pregunta terminamos nuestra reflexión hoy a ver yo creo que hay un principio que es muy sano y ese principio nos lo da el profeta Ezequiel cuando insiste en la responsabilidad personal tú eres maestro tú eres médico tú eres papá tú eres mamá eso es cierto pero tú eres cada una de esas cosas porque antes antes y primero que eso ¿qué eres? antes de ser papá de ser mamá antes de ser médico o ingeniero antes de ser sacerdote o cualquier otra cosa ¿qué es lo primero por lo que tú eres? si tú logras encontrar una fuente la verdadera fuente de tu ser no le metamos demasiada filosofía a esto no es necesario en este momento quiero referirme a aquellos que tienen una fe viva en Dios empieza a descubrir en este mismo momento yo no mi esposo mi esposa el vecino la vecina el cura la parroquia mi amigo mi amiga yo 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 cada uno yo existo por un acto de voluntad de poder de sabiduría y de amor de Dios el primero a quien me debo y el primero que sabe sobre mi vida y la sabe con amor y busca lo mejor para mí es Dios que es mi padre es decir el primer acto de validación no es yo tengo que acreditarme ante mi esposo yo tengo que acreditarme ante mi papá esa es otra que pasa esa se me olvidó decirle esa es otra que pasa cuantas personas se pasan la vida acreditándose ante alguien mi esposo siempre me miró como con cierto desprecio entonces yo tenía que demostrarle a él mi papá no me creía entonces yo tenía que demostrarle a él eso se llama validarse ante otra persona es distinto del caso de la manipulación y también hay que tener cuidado con eso pues el primero ante el que tengo que validarme no es mi papá ni es mi mamá ni mi novio ni mi novia ni mi esposo ni mi esposa ni mis hijos lo primero el primero ante quien tengo que validarme el primero que le da un sentido y un propósito a mi vida y esta es probablemente la frase más liberadora de hoy el primero es él Dios y enseña a tu hija y enseña a tu hijo a que entienda eso porque si tu hija está dependiendo de ti para sentir que si existe y si es buena persona el día que tú no estés o cuando tú te des vuelta a la espalda ella buscará otra persona frente a la cual validarse y esta historia sí que sucede mucho he conocido esas historias típicamente a los hombres nos pasa con la mamá a las mujeres les pasa con el papá típicamente pero hay excepciones entonces si tú quieres a toda costa que tu hija se valide ante ti el día que ella crezca lo único que le va a interesar es ser del agrado y validarse frente a otra persona que será que se yo el novio el esposo lo que sea entonces yo creo que lo más sano y lo más liberador realmente lo más grande que tú le puedes inculcar a tus hijos es eso tú existes en primer lugar en primer lugar tú existes porque hay un Dios que te ha amado y te amó a ti yo pude ser instrumento para que tú existieras pero te amó a ti mira ese aprender a ponerse no sé cómo expresarme bien Dios me ayudara ese aprender a ponerse un momento a solas por eso es tan importante la soledad pero no la soledad rechazada ni la soledad de la amargura ni la soledad de la depre sino esa soledad fecunda del que en silencio clama al Señor y desde el fondo de su alma lo llama y le dice padre esto fue lo que nos enseñó Jesús y es lo más liberador que existe porque en el momento en el que tú descubres ese contacto ese encuentro en el momento en el que tú tienes esa conexión viva con Dios en ese momento dejas de ser esclavo de agradar o no agradar de contradecir o de superar de vencer o de ganar a otras personas en ese momento eres libre la gran validación de tu vida está ahí en ese descubrimiento profundo y si tú le inculcas eso a tu hijo a tu hija estás regalándole algo que nadie le podrá quitar en esta tierra y ni siquiera en la eternidad esa es la verdadera validación un hombre que estaba convencido de esto y lo practicó él mismo y lo encontró y lo practicó él mismo y lo enseñó de una manera maravillosa es San Ignacio de Loyola San Ignacio de Loyola prácticamente abrió para la iglesia inventó para la iglesia una cosa maravillosa que se llaman ejercicios espirituales los ejercicios como los quería San Ignacio de Loyola eran un mes y tú puedes decir un mes es mucho tiempo pero probablemente ese mes es el mes mejor gastado de toda tu vida porque en ese mes a donde te van conduciendo los retiros espirituales no es a que tú simplemente oigas y oigas si hay que oír pero hay que aprender a oír en primer lugar esa voz que sale de dentro de tu corazón hasta encontrar la voz del Señor en ti eso ayuda a que tú tengas una conexión viva con el Señor no es un ejercicio de pura introspección hay una guía hay una compañía hay unas lecturas pero son elementos que complementan lo fundamental del ejercicio espiritual según San Ignacio es el descubrimiento que tú haces de esa conexión viva es decir mi compromiso es con Él mi compromiso es con Él y lo que valida mi vida es Él eso es demasiado grande cuando una persona no tiene esa referencia viva a Dios yo me temo mucho que cae dentro de los otros esquemas que hemos dicho es decir en alguna cosa material como ahora tengo esto ahora logré esto ahora me gradué de esto ahora pude tocar en tal banda o si no yo tuve tal experiencia o si no ya hice tanto dinero lo único que quiero es ganarme mi primer millón de dólares ya eso era lo que yo necesitaba o si no me voy a validar por vía de los hijos o me voy a validar por la aprobación de otras personas piénsalo bien por favor piénsalo y piensa que es lo que realmente da sentido y empezarás a encontrar que si no eres creyente vivo en Dios vas a darte cuenta que lo que finalmente sucede es que terminas buscando cosas que en el fondo son buscar a Dios como la verdad la justicia la belleza la sabiduría no me molesta que estés buscando esas cosas como lo hemos dicho en otras predicaciones Dios mismo es el primero en amar con infinita ternura al que está buscando y eso está muy bien pero lo importante es que no te quedes en aquello que se te desmorona en aquello que se agrieta ni tampoco en manipular a otros o sentir que tienes que acreditarte ante otros hemos terminado mis hermanos hemos hablado del valor y hemos hablado de validarse y lo que hemos descubierto es que hay gente que quiere convertirnos en la generación blandita porque quieren manejarnos porque quieren dominarnos pero hemos visto también que hay un camino para superar esas trampas y ese camino pasa por la liberación de los vicios por el cultivo de la castidad por la búsqueda de la verdad por el tener un plan de vida y por supuesto conquistar ganar otros corazones para eso mismo no por coleccionar números sino porque la alegría que hay en nosotros vale la pena que otros la conozcan y luego hemos hablado de validación y hemos dicho que hay validaciones que son incompletas validaciones incompletas son aquellas que se desmoronan que se acaban que se disuelven que quedan en el pasado o que consisten simplemente en gobernar a otra persona o en tratar de acreditarse con otra persona y hemos dicho que el principio de toda verdadera validación el verdadero principio ¿cuál es? el verdadero principio es descubrir tu conexión viva con Dios después de San Ignacio a quien mencioné después de San Ignacio muchos otros han hecho otras propuestas cualquier buen retiro espiritual lo que quiere es exactamente lo mismo que tú llegues a tener ese tipo de conexión porque si logras eso en ese momento empiezas a sentir en donde radica tu verdadero valor y dejarás de mendigarle a otros o de imponerle a otros lo que en el fondo es tarea tuya gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo les vamos a hacer una breve oración vamos a pedir al Señor el Señor